¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Mi comunidad punto com. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién es responsable de la muerte de Cristo? ¿Son los judíos los que condenaron a Jesús por blasfemia y lo hicieron arrestar? ¿O fueron los romanos quienes físicamente lo torturaron y crucificaron? ¿Qué hay de Dios el Padre o de toda la humanidad pecadora? La respuesta a esta pregunta tiene múltiples facetas e involucra a más de un grupo particular que tiene la responsabilidad por la muerte de Cristo. Indudablemente, los judíos, especialmente los escribas, saduceos y fariseos, se opusieron mucho a Jesús. Mateo capítulo 21 versículo 15. Lucas capítulo 11 versículo 53. Juan capítulo 5 versículo 18. Capítulo 7 versículos 45 al 52. Capítulo 12 versículo 37. Lo acusaron de blasfemia en múltiples ocasiones y trataron de apedrearlo por ello. Mateo capítulo 9 versículo 3. Marcos capítulo 2 versículos 6 y 7. Juan capítulo 8 versículo 52 al 58. Capítulo 10 versículos 31 al 33. Los principales sacerdotes y los ancianos acusaron a Jesús. Mateo capítulo 27 versículo 12. Se burlaron de él. Mateo capítulo 27 versículo 41. Y celebraron un concilio para arrestarlo y condenarlo a muerte. Marcos capítulo 15 versículo 15 versículo 1. Judas, un judío, lo traicionó. Juan capítulo 18 versículo 2. Los judíos gritaron, crucifícale, crucifícale, mientras comparecía ante Pilato. Lucas capítulo 23 versículo 21. Y pidieron que liberaran a Barrabás, un ladrón, en lugar de Jesús. Mateo capítulo 27 versículo 21. Los judíos querían matar a Jesús. Mateo capítulo 12 versículo 14. Pablo escribe que los judíos tienen parte de la culpa por matar a Jesús. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 14 y 15. Énfasis añadido. ¿Quién mató a Jesús? Parte de la culpa recae sobre los judíos que conspiraron contra él. Sin embargo, la culpa no recae solo en los judíos. En su sermón del día de Pentecostés, Pedro indica que los judíos no fueron los únicos que mataron a Jesús. Varones israelitas, oíd de estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, Hechos capítulo 2 versículos. 22 y 23. Énfasis añadido. Los romanos fueron los hombres malvados por los cuales Jesús fue asesinado. Los romanos también comparten la culpa por matar a Jesús. Aunque los romanos no inventaron la crucifixión, ellos la perfeccionaron y la tortura que la acompañó. Poncio Pilato fue el gobernador romano que sentenció a Jesús a ser azotado y crucificado. Mateo capítulo 27 versículo 26. Juan capítulo 19 versículo 1. Los soldados romanos, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, Salve, rey de los judíos. Mateo capítulo 27 versículos 28 y 29. Los soldados romanos clavaron los clavos en las manos y los pies de Jesús en la cruz. Juan capítulo 19 versículo 23. Y le atravesaron el costado con una lanza para asegurarse de que estaba muerto. Juan capítulo 19 versículo 34. Los romanos mataron a Jesús. ¿Cuál fue el rol de Dios el Padre en la muerte de Jesús? Romanos capítulo 3 versículo 25 dice que, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Y romanos capítulo 8 versículo 32 dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Isaías capítulo 53 versículo 10 también revela que era la voluntad de Dios que Cristo muriera. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. No es que Dios realmente haya puesto a Jesús en la cruz o clavado los clavos, pero la cruz era el plan de Dios para redimir a la humanidad. Pedro predicó que la traición y la muerte de Jesús fueron de acuerdo con el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 23. La muerte de Jesús fue la voluntad de Dios. Ver Lucas capítulo 22 versículo 42. Dios deseaba salvar a su pueblo, y la salvación requería el pago por el pecado. Jesús tuvo que morir. Dios no podía prescindir de él. En Génesis 22, Abraham, en obediencia al mandato de Dios, estuvo a punto de sacrificar a su amado hijo Isaac. El ángel del Señor se quedó en la mano de Abraham y proporcionó un carnero como sacrificio de reemplazo. En la muerte de Jesús en la cruz, Dios Padre no lo perdonó porque Jesús fue el sustituto. Jesús que moría en nuestro lugar como nuestro sustituto era la única forma en que Dios podía salvarnos. Romanos capítulo 3 versículos 25 y 26. La muerte de Jesús satisfizo la santa ira de Dios contra el pecado y permitió que Dios llevara a los pecadores al cielo sin violar su justicia. Jesús voluntariamente entregó su vida para salvarnos de nuestras hermanas. Juan capítulo 10 versículos 17 al 19. Tomó el castigo que merecíamos por nuestro pecado y nos reconcilió con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. La expiación de Cristo fue profetizada en Isaías capítulo 53 versículo 5. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Debido al gran amor de Dios, él proveyó la única forma de redimir a todos los que creyeran en él. Sin embargo, Dios no permitió que la muerte tuviera la última palabra, sino que resucitó a Jesús de entre los muertos. Hechos capítulo 2 versículo 24. Salmo capítulo 16 versículo 10. Al final, toda la humanidad es culpable de matar a Jesús. Fue nuestro pecado lo que lo puso en la cruz. Debido a nuestro pecado, Dios envió a Jesús para salvarnos. La humanidad es a la vez causa y beneficiaria de la muerte de Jesús. Dios puede usar incluso las acciones más malvadas para llevar a cabo su plan perfecto. Ver Génesis capítulo 50 versículo 20. Personas pecaminosas mataron a Jesús, pero Dios usó esa matanza ilegal como el medio de nuestra salvación. La respuesta de Dios al mal es redentora y muestra su gran amor por nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 versículos 6 al 8. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. Dios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.